For Life se inspira en la vida de Isaac Wright Jr. Este es un prisionero que acaba por convertirse en abogado con el objetivo de revocar su cadena perpetua por un crimen que no cometió. Sus acciones se ven inspiradas por su deseo de volver con la familia que ama y tuvo que dejar atrás forzosamente y por conseguir continuar su vida y dejar de malgastarla en la cárcel. Todo ello acompañado por un sistema legal y penal anticuado y una guarda de prisión muy progresista con la que tiene una relación complicada. No te pierdas el estreno el 27 de febrero en AXN.